¿Y si pudieras obtener más por tu dinero? No importa dónde, no importa cuándo. Gracias a MyWorld y su Benefit Program líder en el mundo, disfrutarás de un valor adicional en todas sus compras. No importa si tienes que comprar por obligación o porque te encanta comprar. A partir de ahora podrás disfrutar de Benefits exclusivos en cientos de miles de partners locales y online. Ya sea mientras compras online, mientras repostas combustible, cenando en tu restaurante favorito o incluso reservando tus próximas vacaciones. Obtendrás más por tu dinero. Con MyWorld siempre conseguirás cashback y shopping points cada vez que compres. Pero el verdadero tesoro te está esperando en el MyWorld Benefit Lounge. Y los shopping points son la clave. Con los programas de puntos necesitas acumular miles de puntos para conseguir una pésima oferta. Pero esto no ocurre con MyWorld. En el Benefit Lounge ahorrarás mucho dinero con cada shopping point. Cuantos más shopping points tengas, mayores serán tus ahorros. Descárgate la MyWorld app ahora y consigue cashback y Benefits ilimitados.